Ya había llenado saliva la boca, güey. No tengo algo. Yo tengo que mirar. Me secan la paz. ¿Estoy igual, güey? Se me secan los labios. Se me secan los labios. Me empiezan a secar y como vienen vuestros. Pues hermano, ven, vamos para acá. Voy a hacer un video. Es bogata, es bogata. Es bogata, supongo. Es bogata, supongo. Es chiquillo. Está bien, Luz. Está bien saliste corto, supongo. ¿Ah? Este año saliste corto. Sí, voy a hacerle bien. Es bacán. Como nunca en la vida. Me ha ido a hacerle mal. Toda mi vida no hago, no. Menos de año. Menos de año. Dale. Ya vos, cuando ustedes quieran. Ya. Yo, mira. Existen oscuridades iluminadas, como también existen luces sin resplandor. No pretendo cambiar este mundo, porque el mundo tampoco cambiará lo que soy. Goudaone. No pretendo de que tengas mejor vida, de que acaben tus problemas y que encuentres la salida. No pretendo ser el mejor rapero, pero quiero que mi demo llegue a otro universo. No pretendo andar en autos deportivos, pero ya no aguanto el metro y no quiero salir más en micro. No me importa cuál sea tu destino, sea fome interesante y me interesan los de los míos. Yo me interno en lo profundo del misterio, pero solo sobrevivo si es que llevo un estéreo. Cada segundo desarrollo mi locura, mis pensamientos me marean y vomito en la escritura. Revelaré los secretos de Neruda. Violeta se mató porque agoniza la cultura. Dale un minuto y que mi fuego fluya. No quemaré mis ilusiones, iluminaré calles oscuras. Las vagas esperanzas son una tortura. Nunca jamás vi en mi fe una grieta, una fisura. Mis alas invisibles fabricadas en la luna. Planeo entre mis sueños, mi nido en la llanura. No pretendo tener doce discípulos, siempre hay un traicionero, no doy mi vida por estúpidos. No pretendo llenarte de insultos, me cago en el rap hardcore, prefiero rap de cultos. No pretendo ser el héroe de mi pueblo, ya hay muchos guerreros, yo solo soy como subcero. Congelando las mejores situaciones para después yo comprimirlas sobre mis canciones. Que pretendo, que pretenden, que será, que buscamos en la vida, que busca mi mirar. Que lo que quiero en verdad y hasta donde puedo llegar. Que lo que llevo adentro que no puedo sacar. Que pretendo, que pretenden, que será, que buscamos en la vida, que busca mi mirar. Que lo que quiero en verdad y hasta donde puedo llegar. Que lo que llevo adentro que no puedo sacar. Soy la oveja negra del rebaño, no soy el hijo ideal, más bien soy abstracto. Soy el chico de 19 años que hasta el día de hoy aún no saca el cuarto. Le pregunto a mi planeta, pero este no me contesta. Debe ser por eso que dicen que vivo entre la luna y las estrellas. Me desesperan las promesas y más si no son sinceras. No espero que la felicidad venga, así que yo voy en busca de ella. Me desvolveré, pero en el silencio, siendo lo que siento. Pero un 100% sincero, siendo lo que pienso. Una mirada me respondió en el espejo, entre goteos. Mis lágrimas ya no brotan, antes de crearlas ya las seco. ¿Qué pretendo? ¿Qué pretenden? ¿Qué será? ¿Qué buscamos en la vida? ¿Qué busca mi mirar? ¿Qué es lo que quiero en verdad? ¿Y hasta dónde puedo llegar? ¿Qué es lo que llevo adentro? ¿Qué no puedo sacar? Yo, yo, W, U, D, A, de lo abstracto, acción verbal. Junto al beat, yo, ser feliz, MC. Acción verbal, por siempre, junto al trapo. Vale, cabros. Pua. Pua. Gracias.